Hola, soy Carla Gutiérrez y esto es otro capítulo de Wow Tendencias, un resumen semanal con lo mejor de la ciencia, tecnología, espectáculos y mucho más. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como arroba munilautaro. Muy bienvenidos. Esta semana tenemos la nueva meta de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, tiene en la mira su propia estación espacial. Además, un posible exoplaneta fue descubierto y sería el primero en ubicarse fuera de la Vía Láctea. Otro importante avance científico se reveló donde una mujer ciega pudo ver formas simples gracias a un implante cerebral. En cuanto a espectáculos, Cowboy Bebop, la joya del anime ya tiene su tráiler oficial en la nueva adaptación live action. Mientras tanto, Lightyear, la nueva adaptación de Pixar, muestra al personaje en una nueva faceta. En nuestro primer tema, el magnate Jeff Bezos tiene una nueva meta en la mira, su propia estación espacial. A través de la empresa Blue Origin, el dueño de Amazon anunció sus planes para construir una estación espacial orbital privada. Principalmente para utilizarla con fines científicos, una base espacial para investigadores. No obstante, la estación estará preparada para todo tipo de clientes, haciendo un guiño a la posibilidad del turismo en el espacio. Orbital Reef, el nombre de la construcción espacial, podrá albergar hasta 10 personas en su interior, siendo un poco más pequeña que la actual Estación Espacial Internacional. Según las palabras del multimillonario, esta será un destino comercial de primera categoría en la órbita baja de la Tierra. La estación contará con áreas separadas para hábitat y para fines científicos, teniendo en su estructura tres pisos, camas, cocina e incluso un jardín espacial. Sin duda, todo preparado para abrir otro tipo de mercado, el turismo en órbita. Y según la compañía, Orbital Reef estaría operativa entre 2025 y 2030, apenas en un par de años más. Otro más de los sueños de Jeff Bezos, que seguramente será todo un éxito en poquitos años más, al igual que todos los proyectos que pasan por su mente. En cuanto a astronomía, recientemente se descubrió un nuevo candidato a exoplaneta. Este sería el primero en la historia en encontrarse fuera de la Vía Láctea. Desde el año 1992, momento en que se descubren los primeros exoplanetas, es decir, planetas fuera de nuestro sistema solar, se han logrado detectar cerca de 4.000 de estos. A pesar del constante desarrollo científico, este candidato sería el primero en tener su ubicación fuera de la Vía Láctea. Este descubrimiento de confirmarse marca un hito en la observación astronómica, rompiendo fronteras universales. La distancia a la que se encuentra son unos 28 millones de años luz, derribando con creces la distancia de exoplanetas descubiertos anteriormente, donde el más alejado tenía una distancia de 3.000 años luz. Este posible mundo pertenece a la galaxia Whirlpool, denominada así por su forma en espiral. Desafortunadamente, el testimonio de la coautora del descubrimiento no es alentador. Para confirmar que se trate de un exoplaneta, es necesario observarlo en un ciclo nuevo de orbitación, para lo cual podrían pasar años e incluso décadas. Además, debido a la incertidumbre sobre el tiempo que se tarda en orbitar, ni siquiera se sabe en qué momento mirar nuevamente. Sin duda, esto se trata de un gran descubrimiento y de confirmarse, quién sabe, quizás pronto sea un nuevo hogar para aventuras espaciales. Y un importante avance científico se dio hace poquitos días, donde una mujer ciega logró ver formas simples gracias a un implante cerebral. Los avances en medicina se han desarrollado ampliamente. Una prueba de esto es la investigación publicada por la Universidad de Utah y la Universidad Miguel Hernández de España, donde se describe un experimento que logró con éxito un tipo de visión artificial para una mujer ciega a través de un implante cerebral. Berna Gómez, la mujer de 60 años que fue voluntaria para este experimento, recuperó su visión de tal forma que es capaz de percibir formas simples. Esto se dio gracias al implante denominado prótesis de Morán Cortidis. La investigación duró seis meses y luego de este tiempo los investigadores aseguraron que la prótesis podría ayudar a aumentar la independencia de las personas no viventes en todo el mundo. Luego de que Berna se sometió a una neurocirugía, pudo identificar líneas, formas y letras simples una vez que el implante estuvo activo en conjunto con unos lentes especiales. Estos avances marcan un paso significativo en cuanto a la restauración de la visión y esperamos que pronto se puedan replicar y ayudar a muchas personas en el mundo. Y nuestro primer tema en cuanto a espectáculos es Cowboy Bebop, la serie live action del anime que ya estrenó su primer tráiler y no decepciona. Cuando Netflix anunció que contaba con los derechos y la disposición para producir una adaptación live action del reconocido anime Cowboy Bebop, nadie tenía muchas esperanzas debido a fracasos rotundos en años anteriores como Death Note. Pese a la mala experiencia con las adaptaciones, el hype de Cowboy Bebop ascendió rápidamente a medida que avanzaba la producción y ya finalmente fue liberado el tráiler oficial. Lo bueno es que hasta el momento las expectativas no se han derrumbado. Si son seguidores de esta historia, creada originalmente por los estudios Sunrise, podrán reconocer en el avance varios guiños fieles al guión original. Pudiendo ver una ambientación y estética de la serie que no parece tan cartoon, además mantiene las frases lapidarias, personajes exagerados y los escenarios y situaciones que son icónicas, tales como la batalla de Los Ángeles Caídos. La adaptación del clásico anime contará con 10 episodios en su primera temporada y su reparto está compuesto por el actor Jon Cho como Spike Spieger, Mustafa Shakmir como Jet Black y Daniela Pineda como Faye Valentine. Su estreno está programado para el 19 de noviembre por la plataforma de streaming Netflix, donde por fin podremos ver las aventuras espaciales del grupo de cazarrecompensas a bordo de la Bebop. La hora de la verdad se acerca y todo hace prometer que pronto tendremos una nueva joya en Netflix. Y Lightyear, lo nuevo de Pixar, presentó su primer avance y encendió la nostalgia con el regreso de este querido personaje. Con una propuesta diferente a la que hemos visto en películas de Toy Story, Lightyear nos muestra a uno de los personajes favoritos de la saga, ya no como un juguete, sino como el astronauta en el que se habrían inspirado. Ahora vemos un lado que no conocíamos de Boss, en una cinta bastante vanguardista. Esto parece haber generado una confusión en torno a la nueva película. Lo claro es que ya no veremos al Boss de plástico, pero sí al característico personaje en su traje espacial. Según el director, esta cinta sería como una película que quizás Andy hubiera visto, lo que lo hizo querer un juguete de Boss Lightyear. El encargado de darle vida al personaje animado será el actor Chris Evans, conocido por sus trabajos en Avengers. Una gran apuesta que pretende estrenarse el 17 de junio del 2022 y que sin duda será una gran entretención no solo para los más pequeños. De esta forma, muy pronto podremos ver a este personaje en una nueva faceta y sentarnos en la sala del cine para viajar al infinito y más allá. Y estas fueron las noticias más destacadas de la semana. Muchas gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Wow Tendencias.